Los jóvenes de la zona rural son fieles a sus costumbres y a sus tradiciones. ¿Usted lo vio en Colquitre? Sí. ¿Lo sintió en Colquitre? Lo sentí, sí, definitivamente. Fue un compromiso, yo participé, es por quinto año consecutivo, he estado apoyándolos de la mejor manera posible. Formalmente me invitaron en esta ocasión y traté de estar con ellos y la verdad, entre más acude uno con ellos, más se involucra uno, más se compromete uno y a veces quisiera uno ser santoclos. ¿Por qué conservar las tradiciones de los pueblos? Desde mi punto de vista, seguramente, conservar las costumbres, las tradiciones, es conservar la identidad de cada lugar y es la parte importante, la parte bonita. A mí en lo personal me nace, o sea, viendo esa situación que es la primera vez que formalmente estoy en un lugar y viviendo la parte religiosa, la parte de las tradiciones, las costumbres, solamente me compromete con el canal 3, de alguna forma, de crear una estructura específicamente para ir a hacer un censo de todas las tradiciones de cada una de las comunidades y darles vida en ese sentido con la intención de que la gente de aquí, de la zona urbana, la gente del Estado, la gente donde pueda llegar el canal vía redes sociales, se den cuenta obviamente que volteen también en donde independientemente que Waxnagüe es una de las regiones más ricas en tradiciones, pero además con problemas económicos, ¿no? Entonces la idea es esa, que se difundan lo que existe aquí en la región, ¿no? Entonces, lo vamos a promover de esa manera, ¿no? Con la intención de que solamente sepan obviamente qué pasa, porque inclusive yo en lo personal en alguna de las comunidades no tengo ni la más remota idea de qué está pasando y sí me interesa involucrarlo, ¿no? Sin embargo, se discrimina mucho esa situación. Se discrimina mucho y desgraciadamente lo dice la gente de las comunidades, que nada más las visitamos cuando hay elecciones y ya después nos olvidamos de ellos, ¿no? Y lo vi en Guautista, donde desgraciadamente ninguna autoridad municipal participó en su evento y la verdad, de verdad, qué pena, qué pena porque creo que no debe ser de esa manera. ¿Qué le dice la cosmovisión de los pueblos náhuatl, contador? Pues solamente creo que cada comunidad tiene su energía, su fuerza y creo que se involucra uno mucho y creo que en ese aspecto creo que yo en lo personal, o sea, creo que me comparten esa energía espiritual que en determinado momento a veces uno como persona no es tener dinero, sino esa parte, ¿no? Esa misticidad y esa espiritualidad que es el alimento del alma, ¿no? Entonces creo que yo la disfruto, la vivo con pasión y la verdad lo hago con mucho gusto, ¿no? ¿Es lo que le hace falta a nuestros gobernantes? Pues desde mi punto de vista, sí. O sea, pero demasiado yo diría, ¿no? Señor H2O sigue creciendo en la preferencia de los gochinañenses. Así es, sigue creciendo, seguimos avanzando, la marca se ha posicionado muy bien en la región, ya estamos viendo la posibilidad de, obviamente, el número uno, de hacer crecer la flota vehicular para satisfacer la demanda. Por otro lado, también se tiene previsto iniciar en el mes de febrero el proyecto de la segunda etapa de la purificadora, en virtud de que la idea es sacar el agua fuera de aquí, de Gochinango. Se están viendo diferentes opciones y, sí, en entidades gubernamentales. Entonces creo que la idea es ir creciendo, seguir avanzando e ir posicionando la purificadora, la marca H2O en diferentes lados, tanto aquí en la región como fuera de aquí, ¿no? ¿Se hará llegar hospitales y laboratorios? Sí, esa es la idea, exactamente, de hecho se abre el departamento de ventas a partir de enero, donde se visitarán hospitales y clínicas con la intención de llevar agua purificada y el agua potable para el servicio de los hospitales. O sea, una nueva área, de hecho tengo una pipa con características de higiene para esos efectos, ¿no? Para eso se compró. Señor, para los hospitales y los laboratorios, ¿es la misma agua, es agua destilada o tiene un tratamiento diferente? Bueno, este, o sea, piden agua embotellada o en garrafón, que es la agua purificada, y además para el servicio requieren el agua potable. En muchos casos, obviamente, requieren que el agua tenga ciertas características y la idea es venderles esa agua, ¿no? ¿Qué sucede con la competencia? La competencia, como todos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, el sol sale para todos, y obviamente la competencia merece mi respeto, y como en una ocasión platicaba con algunos de ellos, o sea, en la medida en que cada quien nos movamos, cada quien trabajemos, creo que sale el sol para todos, ¿no? ¿H2O sigue con los estándares de calidad, contador? Sigue y seguirá como en un principio, ese es el objetivo, ¿no? O sea, la gente, cuando de repente voy, he tenido anécdotas de que voy a alguna colonia, ya me conocen del dueño del lago H2O, y en gran mayoría hacen comentarios positivos de que les gusta mucho el agua, hay gente que está llevando agua de aquí, que viene de visita el fin de semana, a ver a familiares, y se la llevan a Puebla, a México, dos, tres garrafones, y regresan y se surten el fin de semana, creo que esa es una parte bonita, ¿no? De que sea un distintivo a la calidad del agua, y se va a mantener de esa manera, ¿no? Porque no podemos bajar la calidad del agua. ¿Qué presentación se está manejando actualmente? 19 litros estamos por lanzar, se va a hacer oficialmente en la segunda quincena de enero, por cuestiones de logística, Pepsicola no está vendiendo el preforma para soplar las botellas, no había, China había disminuido la exportación por problemas de lo que es la parte de impuestos, pero ya se abrió nuevamente, entonces ya empezamos a hacer pruebas nuevamente, y vamos a ver la presentación en botella de 300, 600 y 900 mililitros. ¿Hay un proyecto alterno para reciclar el PET? La idea es obviamente, el proyecto es de que se está viendo la posibilidad de comprar una trituradora de PET, y trabajar el PET para hacer paletas para pupitres. La idea es hacer pupitres y hacer donaciones a comunidades donde realmente no tienen los niños donde apoyarse para estudiarlo. ¿Y ese proyecto ya será en breve? Ya se tiene planchado, se está haciendo en forma paralela a la fundación que estoy creando, que se llama Con México Hasta el Final AC, y se estaba trabajando en esa parte de la mano con H2O como empresa socialmente responsable. ¿Con México? Hasta el Final AC. Hasta el Final AC. ¿Por qué Con México hasta el Final AC? Pues es un hombre que, en lo personal, que lo creé junto con mi hija mayor, pues la idea solamente es crear una fundación en donde se pueda hacer cosas por México, y por qué no empezamos desde nuestra región.